Estamos con problemas a la hora de pagar sueldos, de hecho estamos pagando con una escala que no es la vigente, pero realmente no es caprichoso, es la realidad y es lo que podemos afrontar. ¿Cuánto adeuda usted a los trabajadores? No hemos hecho números finos, pero supera los 30.000 pesos de deuda cada trabajador. ¿Están adeudando meses atrasados, aguinaldos? No, en realidad aguinaldo se pagó, los meses van bien, pero sí se generó una deuda por la diferencia de escala salarial. Estamos aplicando, estamos pagando con una escala que data de diciembre del 2018 e intermedia hubieron dos escalas más. El gobierno provincial les otorgó una ayuda, no alcanzó, ustedes no pueden efectivizar los pagos a través de esta solución económica que se les brindó. Mirá, el gobierno provincial inyectó al sistema de transporte interurbano 35 millones de pesos. En realidad los inyectó a modo de préstamo, lo cual nosotros tenemos que devolver. Y de hecho estamos atrasados con una cuota. Ese dinero son 35 millones. A diciembre del 2018 las empresas, todas las empresas de interurbano, ingresado en concepto de subsidio para todas las empresas, 28 millones. O sea que 35 millones alcanzamos a saldar deudas y poner operativamente nuestras empresas. Terminado ese dinero, volvimos a caer en la misma situación. Lamentablemente entiendo que el gobierno tiene que aportar algo al sistema en concepto de compensaciones. Mantener el pasaje donde está, aportar algo de dinero de parte del Estado y seguir operando. Yo creo que es la única manera. ¿Actualmente ustedes no pueden afrontar estos aumentos de paritario? Muy difícil, muy difícil. Era difícil hasta la semana pasada. Todo el conocimiento de todo el mundo, lo que ha pasado esta semana. Hoy, por ejemplo, no tenemos un gasoil que no tenemos precio. No nos entregan gasoil. Estamos con problemas de abastecimiento de gasoil. No. No, no. Cacembe. No. No. No.